Bajo esta premisa. Lo importante es tener la mente abierta y ser capaz de aprender. La humildad es básica para aprender. Y entonces ese es el perfil de gente que queremos, gente que se ponga retos, gente que quiera mejorar su vida y que sea generosa para compartir experiencias con los demás. No nos importa nada más. El Círculo de Directivos de Alicante y la consultora MB Comunicación, organizadores del tercer fórum Excelencia Directiva Fexdir, han presentado esta jornada de excelencia empresarial y directiva que se celebra en Alicante el 23 de septiembre. Porque la pandemia ha puesto de manifiesto lo importante que es tener equipos unidos y motivados que en un momento de crisis den el do de pecho, que no midan las horas, que estén implicados. Entonces esa va a ser una de las claves, cómo tener a mi equipo alineado y qué herramientas están a mi alcance para que haya mayor cohesión. Este fórum cuenta con la participación de primeras figuras de compañías nacionales e internacionales. Este año crítico para el tejido empresarial se pondrá el foco de atención en la gestión de personas y talentos, convirtiendo de esta manera a la provincia de Alicante y a la ciudad como un referente y punto de encuentro para los empresarios. Este foro trae eso, trae esas ponencias, esos foros de debate donde se trabaja el poder tener a nivel de dirección de empresas de gran magnitud esa excelencia y esa capacidad y profesionalidad que haga que empresas importantes a nivel nacional e internacional quieran venir a nuestra ciudad. Pese a la situación sanitaria, se celebrará esta tercera edición de forma presencial, con todas las medidas anti-COVID, pero también se podrá seguir a través de streaming. Porque están siendo muy valientes para poder hacer una actuación como esta, que al final somos referentes a nivel nacional y con esta nueva modalidad, con las nuevas tecnologías, pues podremos ser referentes a nivel internacional. Una jornada donde se hará énfasis en poner la tecnología al servicio de las personas, robótica para asistencia médica, en cuestiones de logística, de tal forma de que se utilice la tecnología, no con el miedo de que sustituyan a las personas, sino para que la tecnología nos haga la vida más fácil.